Las semillas son resistentes al cambio climático, precoces y con altos niveles de rendimiento, lo que permitirá aumentar la producción para el abastecimiento nacional y la exportación. Las variedades que están utilizando nuestros productores son variedades tolerantes, sobre todo a los efectos negativos del cambio climático, tolerante a la sequía, son variedades que se trabajan desde nuestra institución y vamos multiplicando. Por ejemplo, las variedades de maíz NB6, frijol como Inta Rojo Ginoteca, Inta Sequía Precoz, son algunas de las que los productores van a establecer en sus áreas. El objetivo del programa de semillas mejoradas coordinado por el INTA es que los productores semillistas de diferentes partes del país, aún con la ausencia de lluvias, logren una buena producción. Bueno, anteriormente, bueno, hemos estado sacando o cosechándose una cantidad de 10, 15 quintales, pero con el mejoramiento de semillas, pues hemos venido aumentando lo que es la productividad y también la técnica de siembra. Y la semilla que ofrece el INTA, que es, por ejemplo, la semilla Inta Sequía, eso no esperamos un buen resultado con eso, porque todos estamos un poco a la expectativa, no ha llovido y nos preocupa un poco, pero con las capacitaciones, las orientaciones que nos da y con la semilla que nos vayan a dar nuestros compañeros del INTA, tenemos fe que vamos a salir adelante. El continuo acompañamiento y capacitaciones brindadas a los pequeños y medianos productores del país tiene el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria como parte del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Ana Sofía Mora, TV Noticias.